Música Creo que la gente más humilde cuando queda vulnerable por producto de una catástrofe tenemos que darle un apoyo, una contención y también una recuperación no solamente en su habitabilidad con lo que es la casa sino que lo que está haciendo hoy día el desafío de la Antemos Chile es algo muy importante porque está reconstruyendo familias, está reconstruyendo pueblos, comunidades en todo su aspecto Música Bueno, para esto trabajamos el desafío, nosotros llegamos acá el 20 de enero era un cabo absoluto, me acuerdo que estuvimos aquí con Willy, esto se estaba quemando y era duro y hoy día ver que Sammy, su familia, más los otros damnificados vuelven a sonreír en nuestro mejor premio Música Agradecer simplemente la enorme colaboración, el alcalde se ha movido harto, hay diferentes instituciones desafío Levantemos Chile por ejemplo que al principio no teníamos idea porque de repente vinieron cerraron y cerraron los cercos perimetrales nosotros no teníamos idea al principio de donde venía la ayuda, ellos venían y ayudaban simplemente Creo que estas son las cosas importantes que nos tienen que tener como elección de que unidos todos podemos contribuir a un mejor país, a una mejor sociedad Así que muchas gracias a todos, ustedes son los héroes de verdad en esta catástica Un desafío